¡Y bienvenidos a un nuevo video! En este video vino que vamos al circuito de calafán. Pero en este video no solo corre mi padre, sino que yo también. Si todo va bien y no llueve, probaré una 125 de campeonato de Cataluña. Y de momento aquí pone que no llueve, pero claro, el Google pone que sí, así que ya veremos. Bueno, estamos llegando, como veis está un poco oscuro. ¡No se ve! No se ve nada, está un poco oscuro. Y lo más seguro es que tengamos que quedarnos por aquí. Porque hemos llegado y... ¡No se ve nada! ¡Ahí hay una luz! ¡Ah, pero está abierto! ¡Está cerrado! ¡La puerta abierta! ¡Está la palla! ¡Ah! ¡No, no, está abierto! ¡Está abierto, pero por ahí no quepo! ¡Sí, quepes! ¡Anda que no has pasado veces con la caravana! Bueno, una, pero... ¡Ah, sí, es verdad! ¡Está cerrado. Te despejo en el enero! Y ahí muerto, Johannes, el Cuxo de Combat Delgado. por el circuito la recta y por aquí y por aquí nos vamos a empezar a venir por aquí estaban los niños paseando por ahí, no? si, con los páginas el peso es el circuito el paddock es todo de asfalto nos vemos y estamos aquí por la mañana hemos pasado de almorzar y aquí estamos en paddock me han dicho que hasta las 11 o así que no vaya para allá porque como acaba de parar de llover, está todo mojado pues a ver si a media mañana a ver si la pista está bien y puedo salir aquí voy a salir con el suelo mojado a ver que tal esta es la primera vez que hago esto, nosotros si que hago ahora vamos a buscar esto es todo lo de la escuela esta de Gerona que organizan todo esto y montan todo este chiringuito todo ahí está el socio y el 33 que es el Carlos entonces organizan todo esto y montan todo este tinglao cada vez que vienen pero todo lo organiza la escuela el colegio a ver a ver ehh como esta mojado el chiro esta mojado esta mojado que sale acaba de salir esta mojado la marcha será complicado van al revés aquí tenemos nada con pareja la marcha la marcha ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Bueno, ahí tenemos al piloto Está muy loco concentrado Bueno, ahora empezamos la segunda manga y a ver lo que nos depara Ahí le están preparando la moto 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 Y ahora lo siguiente es las motos de mi padre Mi padre va a hacer los entrenamientos a las motos de mi padre y ahí le están preparando la moto Aquí la moto Ahí le están preparando la moto Aquí la moto Aquí la moto Aquí la moto ¡Suscríbete! 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 Va superplana la suspensión de delante. Va en plan. ¡Suscríbete! 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 Ahora la moto de mi padre. Ya tiene levantadores. Y ahora os voy a enseñar la Yamaha C Blue Blue. O algo así. Que es la que corrí yo. Ahora me hace el otro. Coge grande p expediente. Seguiremos con地clock. ¡Suscríbete! ¡FO Joe C prof hen. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡ paná! ¡Le vamos a la moto! ¿Eh? ¡Le vamos a la moto! ¡Mira! Se ha caído al final de recta. Bueno, un poco me despido, que lo tiene sentado a poco ahí. Hola chicos, tenés un poco. Ha tenido que ir súper lento para acabar y coger puntos y creo que habrá quedado... No sabía ni meter el pie en la severa. Habrá quedado el segundo de Cataluña. Ah, luego me pierde el pie en la severa. Madre mía. Aguantado con un campeón. Mala, que ganas. La mamá es de marrena. La corona grande. Aquí no podía poner el pie. Solo iba con el pelo de atrás, todas las vueltas con el pelo de atrás. Se ha caído la segunda vuelta final de recta. Ahora corren la Yamaha C-125 C-125. La Yamaha C-125 C-125. A ese le sale humo de la moto. Y creo que... No sé quién es. Guau, chaval, le está ardiendo. Pobre chaval. Pobre chaval. Pobre chaval. Pobre chaval. Mira, ¿verdad? y el día y el día de hoy por si no lo habéis visto mi padre se ha caído en la segunda vuelta y después se ha quedado sin pleno delantero y ha ido con el freno trasero toda la carrera y aún así ha quedado cuarto hoy el campeonato de Cataluña ha quedado segundo o sea que es un crack ahí está el motillo con la con la careta de lado ya sabéis patrocinadores espabilado jajajaja que el año que viene tengo que estar ahí, ¿no? vaya, el año que viene hasta yo tengo que estar y aquí despido el vídeo de hoy saliendo del circuito Calafat espero que os haya gustado, darle un buen like, suscribiros y adiós circuit Calafat cas w un cramo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.